¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Pues hoy les voy a hablar de unos productos que compré en el súper. La verdad, no sabía cuál escoger, así que me decidí por dos para probarlos con ustedes. Cuál es la diferencia y ver cuál me funciona más a mí. Y pues para platicarle un poquito a ustedes, para que conozcan los productos, y decirles cuál me gustó más, cuál no, por qué. Y vamos a mostrarles los productos que compré. Miren, estos dos los compré porque últimamente me han salido granitos y así, entonces para también quitar los puntos negros y esas cosas, pues como no sabía cuál, decidí comprarme los dos y probarlos. Entonces vamos a empezar. Y bueno, quiero empezar primero con este. Lo compré en Walmart y me costó $99 pesos. Y bueno, dice que es un limpiador minimizador de poros con carbón natural. Por si se dan cuenta, esta botellita es transparente y todo lo negro que ven aquí, no es del bote, es de... Es del carbón, porque trae carbón natural, entonces eso hace que según limpia tu piel. Bueno, vamos a leer tantito. Se activa con el agua para extraer impurezas profundas y eliminar suciedad y la grasa. Su exclusiva fórmula con microcristales naturales alisa la piel y deja los poros visiblemente más pequeños. De los resultados, con solo usarlo una vez, conocido por su capacidad para extraer y capturar impurezas profundas. Y bueno, el modo de empleo, supuestamente esto, dice una porción en las manos y formar una espuma abundante. Da masaje con suavidad al rostro, enjuaga de inmediato con agua tibia para obtener resultados. Optimus utiliza el producto hasta dos o tres veces por semana. Para reactivar la bomba, presiona internamente la base hacia arriba. Y bueno, la verdad no lo he abierto, vamos a ver cómo es. Y lo que voy a hacer para probar los dos productos con ustedes es ponerme la mitad de un lado y la mitad del otro. Entonces yo creo que voy a empezar por el lado izquierdo con Biore. Se gira. Miren cómo viene. Y bueno, no sale nada. Ah, ya, miren. Entonces esto hacia arriba. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Que agarré demasiado. Era un poquito, pero salió muchísimo. Voy a quitar un poco con una toallita. Vamos a empezar para que saque espuma esto. Dice ahí. Tras, tras. Ah, miren, ya se está poniendo. Estoy sintiendo que mis manos están súper limpias. Estoy sacando espumita. Y cuando saca espuma, lo voy a poner en mi cara. Aquí en la cámara es donde me estoy viendo, entonces no sé si estoy viendo bien. Esto en forma de círculo. En la mitad de mi cara. Ah, le estoy quedando súper blanca. Siempre hay que cuidar como que la parte de los ojos dice ahí. Se siente fresquecito. Sí, se siente como fresco, rico. Obviamente ya estoy limpia en mi cara. No tengo maquillaje, no tengo nada. Y pues como dice ahí que inmediatamente limpiar con agua tibia. Tengo aquí mi agua tibia. Y con unas toallitas lo voy a limpiar. Pero ahí que iba a quedarme negra la cara, la verdad. Pero no, en mi ceja. La vamos a peinar para abajo, para arriba. Soy la sobrina de... Lo como el de. Voy a tomar una toallita y aquí tengo agua tibia. Entonces lo voy a limpiar con eso. Ya humedecí mi toallita y me voy a limpiar. Tiene como granulitos. Yo creo que eso también hace... Uy, qué rico. Eso hace que se te limpien bien los poros. Y ahorita yo estoy sintiendo como que más ligero esto. Y bueno, la verdad voy a ir al baño porque me costó mucho trabajo limpiarme la cara aquí. Pero estuvo bien. Primero se siente raro porque imagínate, te pones eso y le tienes que hacer así. Cuando te lo pones es como muy viscoso y eso no sé, la consistencia es muy espesa. Pero ya cuando te pones el agua y ya te pasas el agua, te sientes así como suavecito. Y como que los granulitos, tiene como unos granulitos. Te van limpiando súper bonito la cara, eso creo yo. Entonces, ahorita la verdad ya me la sequé. O sea, sí me siento súper suavecita esta parte de la piel. Ahorita vamos a probar la otra y ya les platico cómo se sienten las dos, ¿va? Ahora voy a probar este que es de Garnier. Y es un expo cepillo. Que destruye los poros en profundidad y reduce visiblemente los puntos negros. Uso diario. Y resultados a partir de un día también. Vamos a ver si sí es cierto. Bueno, primero vamos a leer. Cepillo Garnier es un limpiador de nueva generación probado en pieles con tendencia acnéica. Ah, esto es como para acné. Bueno, ahorita la verdad me están saliendo muchos granulitos. Ando muy hormonales. Ya vemos muchas chavas que andamos hormonales como yo. ¿En cuál le sirvas? Como cepillo, está hecho para mí. Sí, si tu piel es mixta o grasa y propensa a imperfecciones y puntos negros. O si buscas una limpieza cotidiana profunda. Ven, o sea, no nada más. Es para los que tienen mucha grasa. Si quieres una limpieza profunda todos los días, lo puedes utilizar. Los movimientos suaves y eficaces con la flexifibra. Con una fórmula concentrada, enriquecida con ácido salicílico. Proporciona una mayor limpieza al tiempo que combate impurezas y puntos negros. Vamos a ver cómo se pone esto. Humedecer la cara. Ahorita me voy a tener que ir a mojar la cara otra vez. Para abrir, girar la cabeza del cepillo. Es de mucha tecnología. Girar la cabeza del cepillo boca abajo y apretar el bote hasta que el producto salga. Me imagino que es así, ¿no? Miren los cepillitos, qué padre. Aplicar en la cara húmeda haciendo círculos. Paso 6, enjuagar la cara a conciencia y limpiar el cepillo bajo el grifo. Esto viene así. ¡Wow! Ya así como que sonó. Bueno, déjenme humedecer la parte derecha de mi cara para probar este lado. ¿Va? Bueno, ya traigo la cara bastante húmeda. Y vamos a empezar a ver. ¡Ay, ay, ay! Ya salió el chulito. ¡Ay, Dios! Círculo. Y la apachurro un poquito como para que vaya saliendo más. Es como azul. ¡Ay, yo se me lo estoy comiendo, se ve feo! Sabia menta. No se lo coman. Se van a limpiar bien todo esto. Estoy regando aquí. Espero que ustedes no rieguen. Yo creo que lo voy a cerrar. Ya lo cerré. Voy a hacerle así para seguir tallándome con el cepillito. Creo que ya me está haciendo burbujitas, ¿verdad? Se siente rico. El cepillito se siente rico. La verdad está súper suave. Muy suave. O sea, no te lastimas para... Me salió un moco con burbuja. No, no, no. Era una burbuja. Y mira. A ver, creo que puedo hacer magia. ¡Ay! Sale cuando quiere. La verdad se siente muy suavecito. Y el líquido sí está muy líquido. El otro es muy espeso a comparación de este. Y pues se siente rico. Está como fresco. Como que tiene mentol. O no sé. No creo que lo tenga, ¿verdad? Pero se siente demasiado fresco. Y ahora me voy a lavar la cara y les voy a contar cómo se siente. La verdad son súper diferentes. O sea, uno está muy espeso. Este está súper líquido. Y aparte saca mucha espuma. El cepillito es muy suave. Aparte tú le das donde quieres a los dos. Entonces vamos a ver qué tal. Bueno, pues ya me enjuagué mi carita. La verdad, déjenme decirles que me siento súper suavecita de las dos. Hay un poquito de diferencia. O sea, este la verdad, al aplicarlo sí sientes como más áspero. Y ya después, o sea, no áspero, pero... No sé, la consistencia rara, como seca, dura. Y ya te lo pones. Como que dices, ay, está duro, ¿no? Y ya, pero ya cuando le echas agua, hasta el momento que te estás echando el agüita, empiezas a sentir tu piel súper suavecita, la verdad. Y ahorita me la siento y la verdad, la tengo la piel muy suave de las dos partes. Y este, sentí que me costó mucho trabajo porque me estaba viendo en la cámara. O sea, así como... Como que si estás frente a un espejo, en tu baño, así de que es más fácil. Como que no le medía y la verdad salió mucho el chorrito, vean de ahí. Cerullito sale el chorrito. Y pues bien, ¿eh? O sea, las dos. Esta parte la siento como si me hubieran hecho así... Como hasta como si me hubieran estirado, me hubieran inyectado botox. La verdad, las dos partes las siento muy limpias. Y ahorita, como les dije, ando muy hormonal. Entonces me han salido muchos granitos. Ahorita que probé las dos, no sé. Esta es de la consistencia rara y esto es un líquido y sale. Pero al momento, como tiene granulitos, pues yo siento... La verdad, me quedó más lisito de este lado. Ya Gabriel me tocó la cara también. Estamos de acuerdo los dos en que este lado es mucho más suave. Con este, con Biore. Me quedó más suavecito. De este lado también me quedó muy suave. O sea, de las dos te queda muy suave. Pero este me quedó más suave todavía. Y no sé, siento que también tú vas sintiendo... Porque con este, o sea, manualmente, tú solita sabes en dónde hacerle, ¿no? Porque tiene granulitos. Entonces tú estás como... Ay, aquí hay. Pero como que sí sentí que al momento de hacerlo así, tienes tú como que más capacidad de entrar aquí con el dedito, de hacerte aquí, limpiarte bien. No sé, acá, acá, acá va. Y con este, pues, es más grueso. O sea, y aparte, la verdad, las cerdas, vean, son demasiado suaves. No, no siento que limpien tanto como lo hace esto que tiene granulitos. Siento que este se limpia más, se siente más suave. Porque tiene granulitos y va penetrando más. Igual el carbón, no sé. La verdad, así que ustedes digan, uy, 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 ya le quito todos los puntos negros. Ya es piel de porcelana. Pues no, ¿verdad? Pero los dos me limpiaron bien, ya más o menos, así al 100% no. Un 40% y no sé si al ir usándolo constantemente, este se usa tres veces a la semana. Y este todos los días. No sé si con el uso se vaya notando más. O sea, ahorita sí se nota, pero un 30, 40% notas la diferencia. Pero la verdad, este a mí me gustó más. Para mí es mejor este. Este no porque sea malo, ¿no? La verdad, se siente súper bonita la piel, te la deja súper suave. Pero, como les digo, se me hace que al momento en que tú puedes ir checando y sintiendo cómo vas limpiando con los granulitos tu piel, este te limpia mejor. Y este no tanto porque es así y líquido, súper líquido. Entonces, no hay nada del producto casi que te entre, al menos que te ponga el agua muy tibia, muy tibia y te abra muy bien los poros para que pueda penetrar en ellos. Pero me gustó más este, se los recomiendo mucho. Y si les gustó este video de comparando y mi experiencia con este tipo de productos, comenten abajo. Y denle like para yo saber qué les gustó. Y pónganme qué productos quieren que compare aquí. Y muchas gracias por verlos. Los quiero mucho. Besitos, pitas, melones, naranjas. Y hoy les voy a mandar un pollito rosquizado porque se me antojó. Y ya me manché. Bye.